Derivado de las altas temperaturas registradas, la jurisdicción sanitaria informó que a la fecha se han atendido tres casos de personas con deshidratación en los municipios de Rayón y Ciudad del Maíz, mismos casos que fueron atendidos de manera oportuna por el sector salud. Por la temporada de calor, no golpes de calor, por el sistema hemos reportado tres deshidrataciones, una del municipio de Rayón y dos de Ciudad del Maíz, afortunadamente solo fueron deshidrataciones, no se requirió hospitalización, se atendieron y están ya bien. Pero bueno, no queremos que se nos pueda complicar, pero estamos dando el mensaje a través de los centros de salud y a través de los módulos de hidratación que estamos colocando en cada municipio. Alejandro González Lezama, jefe de la jurisdicción sanitaria número 4, resaltó la importancia de tomar medidas preventivas para evitar contraer enfermedades propias de las altas temperaturas como lo son las infecciones estomacales. Bueno, tenemos el reporte más o menos de 50 a 60 en promedio diarreas por semana en todo el sector salud, estamos fortaleciendo también con la gente porque va aunado mucho con las temperaturas extremas, con los alimentos, de que la gente se lave las manos y la otra que los alimentos estén bien cocidos y se van a refrigerar, que los refrigeren y que los vuelvan a cocinar. Y el agua de manos que es algo básico que tiene que estar una y otra vez. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 4 afirmó que se seguirá trabajando en la instalación de módulos de hidratación en la zona media y de igual manera hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones en esta temporada de calor y mantenerse correctamente hidratados. Bueno, sabemos que los pronósticos de clima son variables, tenemos un pronóstico de 5 olas de calor que se van a presentar de acuerdo a lo que es con agua, llevamos la tercera ola, esperamos que las otras no sean tan drásticas. Estamos trabajando con que la población sepa las medidas que debe tomar en esta temporada de calor. Si bien sabido estamos con los módulos de hidratación en los puestos en cada municipio de manera alternada, pero el mensaje más que está dando son los orales y agua es de que se cuiden, que la población se hidrate una y otra vez, que esté a la sombra cuando haga mucho calor, más los que trabajan en las sobras o en la intemperie para que no se vayan a complicar y estén hidratándose. Las altas temperaturas continuarán presentándose en el territorio potosino. Es por ello que el sector salud invita a la población a tomar medidas para evitar ser víctimas de cuadros de deshidratación o de golpes de calor. Con información de Ana Ramos para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres.